To' roll y yo prendo Ah, en la movie estamos viviendo To' roll y yo prendo Siempre estamos ah, en la movie estamos viviendo La renta y los billes, los blondes y los riffs En la cara se los prendo Yo nací con un don Y con el don me voy a morir Viviendo la vida no tengo refill Asegurando a mami, cabrón ya pasé los mil Tú sabes con lo que ando, no me venga a confundir Yo nací con un don Y con el don me voy a morir Viviendo la vida no tengo refill Asegurando a mami, cabrón ya pasé los mil Tú sabes con lo que ando, no me venga a confundir Baby, ¿cómo te explico? Mi don es rap y alivén del perico Y de vez en cuando un puto enemigo se la aplico Los palos los modifico, los papeles falsifico De pastillas me intoxico, por las redes no publico Si preguntas qué pastillas son las tramas ¿Qué importa la puta fama? Soy un error del programa Jugador elite, callejero Por mis códigos yo muero Y que en paz descansen todos mis guerreros Es como una puta maldición Odio el tema de la situación El que hace investigación Otro ratón y sin razón Me rayó consejo de corazón No mires pa' la calle, baby Tú tienes el don No te desenfoques que lo tuyo ya está escrito Vamos a darte luz sin llamar a los peritos El que se pase listo Con el tuerto lo visito Y con el palo le vomito Como si bebiera tito Yo nací con un don y con el don me voy a morir Viviendo la vida no tengo refill Asegurando a mami, cabrón ya pasé los mil Tú sabes con lo que ando, no me venga a confundir Yo nací con un don y con el don me voy a morir Viviendo la vida no tengo refill Asegurando a mami, cabrón ya pasé los mil Tú sabes con lo que ando, no me venga a confundir Cabrón tan confundido Nací con el don de cantar y controlar un caserío Como el cárter de fulano en Jalisco Tú sabes el asterisco Dame un poli debajo con todos los rifles que confisco Siempre vivo, siempre rico No queremos entrevistas, ando con un esconvicto En el sueño es que despierto Me vi millonario con todos los rifles en mi concierto Hablando de promesas con los muertos Con Doche en el aeropuerto El don de contar billetes Los R y los 4-7 Desde que le di al primero activo 24-7 Ya solté la 23 y me compré dos 17 Hice casa de día si algún día tengo grillete Yo prendo, siempre estamos high La movie estamos viviendo La renta y los billes Los blondes y los riffs en la cara se los prendo Yo nací con un don Y con el don me voy a morir Viviendo la vida no tengo refill Asegurando a mami, cabrón ya pasé los mil Tú sabes con los que ando, no me venga a confundir Yo nací con un don Y con el don me voy a morir Viviendo la vida no tengo refill Asegurando a mami, cabrón ya pasé los mil Tú sabes con los que ando, no me venga a confundir El maíz de puta El de los ajo blanco Mera dime yo Dime jod blanco Alca de las incorpores Jole Villali la llama amarilla Forever Repuesto y lealtad El que no falte respeto la sangre va a correr Loyalty El marra marra Maradona Buena vida Merra Hijueputa Ustedes no saben de eso Merra Chulo le seguimos dando Ya le dimos detrás de estos cabrones Dime pa Ay melex De producer Benji J.M Wuuuuh Es malo Yeti Chau, chau, chau